¿Cómo se accede a la herramienta de guías docentes? ¿Qué es el número del DNI sin la letra y con siete dígitos? Quiero decir que si vuestro DNI es cinco millones, hay que ponerle un cero por delante para hacer los ocho dígitos. Eso es importante. La contraseña inicialmente es exactamente igual que el usuario, es decir, DNI sin letra y con ocho dígitos. Lo que podéis hacer es cambiarla, recomendable cambiarla. Ahora, seis, ocho, seis, siete, vale. Nadie la ha cambiado, bueno, es un tema de seguridad, pero bueno, no hay mayor problema. Vale, en vuestro menú de la izquierda, el menú puede variar de unos profesores a otros, pero siempre os vais a encontrar un epígrafe que pone guías docentes. Clicáis y nos lleva a una pantalla donde hay una pequeña introducción a lo que son las guías docentes. Hay un manual de guías docentes. En breve, además, colgaremos un documento que es fundamental a partir de este año, que es el documento que ha realizado María Lacalle, cómo elaborar una guía docente, formación integral y aprendizaje con competencias, que como os decía antes, es básico para poder hacer las guías docentes, la lectura. Es importante y os va a resultar muy útil. Iremos mencionando algunas cosas a lo largo de la presentación. Entonces, este documento, como me consta que hay gente que a lo mejor no lo tiene, lo vamos a colgar junto con el manual. El manual también, además, os comento, a fecha de hoy todavía no está actualizado, se va a actualizar en uno o dos días con la nueva herramienta, es que acabamos de arrancar hace nada, una semana. No nos ha dado tiempo. Y luego, bueno, pues al margen de la información que es interesante para todo el tema, todo el proceso de elaboración de guías docentes, aquí tenemos el enlace, acceso a las guías docentes. Entonces ya clicáis y en este momento, sin más, o sea, no os pide ningún usuario más ni nada adicional, os lleva a la pantalla de guías docentes. Vale. En la pantalla de guías docentes, por defecto, os van a aparecer, hemos entrado con el usuario de Silvia, entonces estamos viendo lo que ve Silvia y, bueno, en vuestro caso, cada uno, la docencia que tenéis asignada. Hay una serie de asignaturas, veis, bueno, pues lo tenéis ordenado, viene la titulación, a Silvia, por ejemplo, le pasa, imparte asignaturas en distintas titulaciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues veis a qué titulación corresponde, el nombre de la asignatura, el check que pone B, se va a marcar cuando son asignaturas bilingües. Esto normalmente pasa en ADE y en Derecho, en el resto de titulaciones, Biotecnología es verdad, también tenéis alguna, correcto, y en Biotecnología que también hay alguna. Entonces, cuando hay una asignatura bilingüe, la que va en español no lleva el check marcado, la que lleva el check marcado es la que se tiene que elaborar en inglés y cuyo PDF va a salir completamente en inglés. Ahí aprovecho, porque como ahora durante la presentación vamos a hacer una guía en español, no una guía en inglés, aprovecho para comentaros, esto sirve además también para las guías docentes de idiomas o guías docentes de asignaturas que se imparten solo en inglés. Lo que es la aplicación está completamente en español, en castellano, vemos que el entorno es totalmente español, pero los contenidos hay que ponerlos en inglés, porque a la hora de generar el PDF, la herramienta construye un PDF que ya sí sale completamente en inglés, con todos los apartados, nombre de asignatura, de materia, de titulaciones, está todo traducido y se genera completamente en inglés. Entonces, por eso sí es verdad que tenéis que poner todo el contenido en inglés. Las competencias también se traducen automáticamente. Vosotros en la aplicación los veis en español, pero cuando sale el PDF, efectivamente la competencia sale traducida. Bien, otra cosa importante en el tema de las bilingües, disculpadme los que no tenéis bilingües, porque es un tema importante. La asignatura, la guía docente bilingüe, en realidad no hay tanto que elaborarla, en realidad hay que realizar la traducción de la guía docente de español. Entonces, para eso, os van a aparecer siempre los apartados en español en la zona superior y debajo va a venir una caja de texto para que vayáis traduciendo. En principio, no se debe variar, porque el contenido de una guía en español y una guía en inglés de la misma asignatura debe ser equivalente en distinto idioma. O sea, no se debieran introducir modificaciones. Si decimos que el sistema de evaluación es un 40% examen tal a final de curso, pues en inglés tiene que decir lo mismo, etcétera, contenidos, todo. Eso como peculiaridad de las bilingües. La siguiente columna es el curso en el que se imparte esa asignatura, la siguiente es el semestre y ya la zona de presencial, semipresencial y a distancia. Aquí lo vemos todo un poquito comprimido por el tema de la resolución de la pantalla. Lo normal es que esto lo veáis en dos filas. Todos estos iconos los vais a ver en la fila superior y abajo solamente vais a ver el PDF, el icono del PDF. Voy a ir explicando cada icono lo que significa. ¿De acuerdo? Curso, semestre, pres, de presencial. Esto es porque en la Universidad Francisco de Vitoria tenemos titulaciones con hasta tres modelos de enseñanza. Hay titulaciones que se imparten en presencial y en semipresencial. Por ejemplo, informática es una de ellas, se imparten presenciales y en semipresencial. Para cada modalidad hay que hacer una guía docente que es igual en algunos aspectos y diferente en otros. ¿Vale? Lo comentamos a medida que vayamos viendo. Entonces, ahí sí que hay una dependencia. ¿Cómo funcionan en estos casos? La guía docente que manda es la presencial. Y hasta que la guía docente dé la modalidad presencial no está completamente aprobada, no se puede hacer la de semipresencial. Entonces, aparecen unos iconos aquí, en la columna de semipresencial, que son idénticos, lo que pasa que la bolita, en vez de en rojo, va a aparecer en gris. Eso significa que esa guía docente está en espera, está a la espera de que la presencial sea aprobada. En el momento que la presencial es aprobada, automáticamente al profesor que tiene asignada la guía de SEMI, le va a llegar un correo electrónico avisándole la guía docente tal, 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 ya puede ser elaborada. Entonces, ya el profesor puede entrar y empezar a elaborar. Habrá pasado la bolita del gris al rojo. Y, bueno, podría ser que hubiera hasta tres tipos de enseñanza. El máster sí que hay algunas, que hay presencial y a distancia. Bueno, hay todas las combinaciones. Puede haber una, dos, y podría en el futuro haber hasta tres. Ahora mismo no tenemos ninguna titulación que se imparta en las tres modalidades. Cuando no vemos nada, pues es que no tenemos. Puede pasar, además, que una persona tenga la guía docente de SEMI presencial y no tenga la de presencial asignada. Entonces, lo que va a haber es un hueco en la columna de presencial y va a haber los botones en la de SEMI. Eso ahí depende, porque aquí solamente vemos las guías docentes, insisto, que tenéis asignadas. ¿Alguna duda hasta aquí? Pues vamos a entrar, entonces, a editar. Vamos a empezar por editar una guía docente. Silvia, ¿cuál te parece que cojamos de conejillo de indias para arrancar? Pues la de... ¿Te da igual? ¿Cojo literatura en periodismo? Vale. No voy a hacer nada más, no te voy a hacer gran cosa, pero bueno. Y luego todo se puede corregir, o sea que no hay problema. Vale, pues entramos en el icono que tiene, es como una hoja de papel, donde pone ver guía docente, clicamos ahí, vale. Y ya me lleva a los datos de la guía docente, el contenido de la guía docente. Lo primero que vemos es la cabecera en color naranja. En la cabecera en color naranja tengo todos los apartados del PDF de la guía docente, y datos de identificación, descripción, el objetivo, los conocimientos previos, los contenidos, etc. Por ese menú se puede ir uno moviendo, e iría uno rellenando, veis que sale la mano, puedo ir rellenando cada uno de los apartados. Bien, como esta guía docente, ¿de qué curso es? ¿De primero? No, de tercero. De tercero. Vale, entonces, es una guía docente que es nueva, es de nueva elaboración, porque como es del plan de estudios nuevo, ¿quién es alguna que sea antigua para poder importarla? Tengo la de retórica. Vale, la de retórica. Bueno, pues entonces voy a explicar una cosa aquí para que veáis la diferencia. Si yo entro en esta guía docente, en el apartado de descripción, está completamente vacío. ¿Vale? Y ahora vamos a entrar en una que el año pasado ya se hubiera elaborado, para que veáis, retórica, por ejemplo, la diferencia es que esta es de segundo curso, por lo tanto el año pasado ya se impartía. Si yo entro en la descripción, me viene ya con un contenido. ¿Esto por qué es? Os explico. En la universidad nos interesa tener las guías docentes en inglés. ¿Por qué motivo? Para poder hacer la promoción en el extranjero y traer alumnos de universidades extranjeras a España a cursar con nosotros. Entonces, para eso es muy importante que el alumno pueda elegir las asignaturas, conocer y elegir en base a algo las asignaturas. Entonces, se pensó que era útil que hubiera no una guía docente tan amplia y con tanto detalle como las que tenemos, lógicamente, para nuestros alumnos y las que te ofrecemos en español, pero sí al menos con unos datos mínimos. Entonces, esos datos mínimos son el nombre de la asignatura, el nombre de la titulación, el número de créditos, el módulo de materia a la que pertenece, el semestre en el que se imparte, este tipo de cosas. La descripción, al menos una descripción mínima, las competencias y la distribución de tiempos de trabajo entre presencial y no presencial. ¿Qué ocurre? De todos los datos que os he dicho, todos o son numéricos o son fijos, lo único que es texto libre y que el vosotros, o sea, que depende de vuestra elaboración, es el tema de la descripción. Entonces, para poder tratar de tener, lo que os decía, unas guías en inglés, no podemos dejar que modifiquéis cada año, incluso la semana que viene que entréis y que hagáis una modificación sobre la descripción, porque no tenemos a nadie que se ponga a ir a traducir ni vamos a utilizar el Google Translator para hacer una traducción, tiene que ser una traducción un poquito seria. Entonces, el año pasado se hizo el ejercicio de sacar todas las descripciones de todas las asignaturas, pasarlas a una revisión, eso sí, previamente por todas las titulaciones y se mandaron, se enviaron a traducir. Entonces, por eso, hemos tenido que dejar fija esa descripción, ¿vale? Para que se corresponda con la guía docente en inglés. ¿De acuerdo? ¿Cuál es lo bueno? Hay una parte de la descripción que sí se puede editar, que va a continuación. O sea, tenemos una parte fija, que es el inicio de la descripción, y luego hay una parte que se puede editar, que ahora la enseño, ¿vale? Entonces, siempre os vais a encontrar, todavía, salvo que sea nueva, que es lo que pasaba en la otra que os he enseñado, habéis visto que estaba en blanco, en esa, ¿cómo se va a funcionar? Al contrario. Esa, la va a tener que, Silvia, la va a tener que redactar este año. A final de curso, cuando ya tengamos todas las asignaturas, las mandaremos a traducir y para el año siguiente tendremos ya la traducción y por lo tanto, habremos dejado fija ya, bloqueamos la parte de la descripción. ¿Vale? Es un poco el funcionamiento. Bien. Lo demás, todos los demás apartados, sí que los vais a encontrar en blanco, con una única excepción también que comento, contenidos, todos los apartados vacíos. Solamente en las competencias, hay otro dato que también resulta interesante, y son las competencias básicas. Las competencias básicas vienen definidas ya por real decreto para cada titulación y en la memoria de verificación y por lo tanto, nos vienen ya fijas. Además, son compartidas por todas las asignaturas de una titulación. ¿De acuerdo? Entonces, esas no se pueden tocar. Esas vienen fijas, son así, inamovibles. Solamente las básicas, tenemos cuatro tipos de competencias. Competencias básicas, competencias generales, las transversales, que solamente las tienen algunas titulaciones, enfermería, de los que estéis aquí, yo creo que ninguna. Y luego las específicas. Vale. Vamos a ir viendo cosas y luego ya vamos a dar vueltas sobre las competencias. No os preocupéis porque vamos a volver al tema. Vale. Voy a volver a la pantalla de datos de identificación. Como ahora estoy en una guía docente que si se elaboró el año pasado, lo normal, lo recomendable, en el 100% de los casos, es importar esa guía docente. Nos traemos la guía docente, lo que se hizo el año pasado, y trabajamos sobre esa. Vale. Sobre esa se pueden hacer muchísimas modificaciones que ya voy a ir contando. Prácticamente todas. Entonces, ¿cómo se importa una guía docente del año anterior? Con el botoncito de la varita mágica. ¿Vale? Entonces, clicamos el botón de la varita mágica. ¿Veis además que abajo hay un texto? Esta guía docente, perdonad que ahora lo estoy tapando, no ha sido importada. Entonces, cuando dé la varita, guía docente importada con éxito. Y abajo ya me traslada un comentario que además es muy útil para los responsables de calidad y para vosotros mismos, porque si tenéis que hacer varias guías, podéis no acordaros de si esa ya la habíais importado o no. ¿Vale? Entonces, siempre se va a quedar ese mensaje ahí ya. Para saber que esa guía viene de la del año anterior. ¿Vale? Una vez que se han importado, ya habéis visto, os he enseñado que todos los apartados estaban en blanco, ahora, lógicamente, los apartados, ¿vale? Están rellenos. Todos. Bueno, todos menos que, a no ser que hubiera alguno en blanco ya el año pasado. Entonces, ahora ya lo que voy a, sí que lo que voy a hacer es ya ir en orden, si os parece, y voy contando. Bueno, antes de eso voy a contar otra cosa interesante. En los datos de identificación hay varios botones, uno que ya os he explicado, que es el de la varita mágica para importar del curso anterior. El primero, el de la mano con el dedo hacia arriba, que va a ser para avanzar el proceso de elaboración de las guías docentes, es decir, para darla por terminada y pasar al paso siguiente, que es la revisión del responsable de calidad. Bueno, luego al final, si queréis, ya la comento también. Y hay un tercero, que son como dos cuadritos alapados azules, que si nos ponemos encima, lo que nos dice es importar de otra área docente, o algo parecido. Importar desde otra GD. ¿Para qué sirve esto? Lo cuento ahora porque también es muy útil. En humanidades, por ejemplo, o incluso en carreras, yo creo que farmacia y biotecnología también seguro que os resulta útil. A veces, en distintas titulaciones, hay asignaturas que son muy parecidas, que comparten muchísimo temario, muchísima bibliografía, que el objetivo es muy parecido, es decir, que tienen muchísimo en común. Entonces, al margen de que yo pueda importar de la guía docente del año pasado, puede que me interese, imaginaros que estamos revisando la bibliografía y estoy haciendo una revisión importante en todas mis asignaturas docentes. Y ya, para la guía docente de biotecnología, decidme si queréis una asignatura que se parezca un poco en biología, biología es compartida. Pues yo ya he revisado la bibliografía de biología en biotecnología, madre mía, para un trabalenguas. ¿Vale? Entonces, como ese trabajo ya lo he hecho, digo, pues si lo voy a hacer ahora en farmacia, digo, no, me lo voy a volver a hacer, cojo y me lo importo. ¿Cómo se hace eso? Os lo voy a enseñar así un momentito porque es muy sencillo, es muy intuitivo, dais al botón y entonces, al dar al botón, se presenta una pantalla donde podéis buscar cualquier guía docente de cualquier curso académico, no tiene por qué ser de este, puede ser de años anteriores, si queréis recuperar algo que sabéis que hicisteis no sé cuándo, en fin, de cualquier sitio, de cualquier titulación, sea vuestra o no sea vuestra, entonces voy a coger cualquier cosa. Bueno, casi voy a coger del año pasado que habrá más donde buscar, pero vamos, vosotros podéis buscar de primero, me da lo mismo de todos los estados, no sé, voy a ponerle por ejemplo de comunicación o de audiovisual, es que esto es una de publicidad, seguramente tenga más que ver, es lo de menos, en realidad es para que lo veáis. Me sale una ventana donde me salen los resultados de la búsqueda que yo he realizado y entonces selecciono la guía en cuestión, voy a coger cualquiera, al azar, no tiene nada que ver con la materia, pero vale, y entonces me sale esta ventana, en esta ventana lo que me está diciendo es de esa guía que has seleccionado, de esa asignatura, tal, de ese año, tal, tal, qué apartados te quieres traer, ah, pues solo la bibliografía o los contenidos, vale, entonces eso nos lo arrastra. Cosa muy importante a saber, la importación de la guía docente del año pasado machaca lo que tuviéramos editado, si tú empiezas a editar y luego importas del año anterior, va a sobreescribir, vale, destruye el anterior, sin embargo, esto lo que hace es sumar, porque como está pensado la lógica nos dice que primero vamos a importar del año pasado, luego vamos a sumar cosas si queremos otras guías y finalmente si queréis vamos a poder editar y darle ya forma y coherencia, vale, entonces el paso lógico sería ese, lo digo porque si dejáis importar del año pasado para el final te has cargado todo lo que habías hecho, vale, entonces para que no os pase ya, bueno, aquí como veis pues puedo seleccionar todo, puedo seleccionar un apartado en concreto, esto ya, vale, yo como no lo voy a hacer, voy a salir, sería dar al botón de importar, lógicamente, pero yo salgo sin importar, vale, 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 me vuelvo para acá, vale, ya habéis aprendido otra forma de ir completando la guía y de reaprovechar, ¿no?, de unas asignaturas a otras, vale, en este apartado de datos de identificación, en general, ¿qué nos encontramos? bueno, pues me indica si he importado o no he importado, me va señalando una serie de errores que no son exactamente errores, son recomendaciones que te hace la herramienta, cosas que te conviene revisar, en general, cuando no hemos elaborado todavía es normal que salgan, yo entonces ahora mismo no le voy a hacer mucho caso, porque vais a ver que a medida que vayamos trabajando la guía, todo esto va a ir desapareciendo, vale, son cosas que tenemos que hacer, pero es verdad que si ahí tienes mensajes, échale un ojo porque a lo mejor te falta algo por hacer, tiene que ver con cosas de las competencias, por ejemplo, el primero que me está diciendo ya es el grupo, lo del grupo lo voy a hacer ahora porque tiene que ver con esta pestaña, en esta pestaña de datos de identificación vienen todos los datos de identificación de la asignatura, qué título, quién pertenece, a qué módulo, a qué materia, de cuántos créditos es, todo ese tipo de cosas, en qué semestre se imparte, en qué idioma, de qué tipo de enseñanza presencial que veíamos antes, vale, un dato que hay que rellenar es el grupo, salvo que solamente ayuda a uno, si solamente hay grupo A va a salir por defecto, pero en el momento que hay más de un grupo ya tenemos que seleccionar, para qué sirve lo de los grupos, ahora voy a hacer una pequeña introducción y lo voy a explicar más a fondo después, cuando terminemos con la guía docente principal, vamos a ver, la guía docente es una, es única, eso ya de entrada además es una diferencia respecto del año pasado, de los profesores que habéis hecho guías docentes en años anteriores, en años anteriores manejábamos dos tipos de guías, lo que llamábamos la publicada, la reducida, que nos quedábamos con la parte de arriba de los apartados, no sé si os acordáis, y luego una que llamábamos ampliada, que es la que entregábamos a los alumnos, que contemplaba, todos los apartados tenían ampliación de la información y entonces contemplaba ambas partes y con esa generábamos la que entregábamos a los alumnos, la primera, la publicada, era para publicar en la página web, esto pues ha producido, en fin, diferentes inconvenientes, se ha visto que al final generaba confusión, tal, se ha decidido eliminar todo eso, entonces, primer punto, cuando importamos la guía docente del año anterior, la herramienta ya está haciendo la conversión, entonces lo que está haciendo es juntarme en un solo apartado, lo que antes estaba dividido, no en dos, pero en parte principal y ampliación, ¿vale? Ahora me lo junta en el mismo orden y desaparece lo de ampliación de la información y a partir de ahora solamente vamos a manejar una sola guía, única, y esa única, desaparece, la publicada y la ampliada primera cuestión y tampoco hay guías docentes para distintos grupos, si una asignatura se imparte en tres grupos, los tres grupos tienen la misma guía docente, entonces, ¿eso qué implica? Que el profesorado, si son distintos profesores los que la imparten, se tienen que poner de acuerdo, tienen que hacer un trabajo de coordinación para que eso refleje la situación de los tres grupos, ¿vale? De los tres profesores y de las tres aulas en definitiva, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos pensado que se puede hacer esa coordinación? Os vamos a dar una herramienta de trabajo aquí mismo en la herramienta, que es la que voy a contar después. Ahora quedémonos con que el profesor que elabora la guía dice en qué grupo imparte él, ¿vale? Y los otros grupos puede ocurrir que yo imparta en el A y en el B, bueno, pues entonces escoge de forma indiferente, lo mismo da, no pesa nada, ¿vale? Está pensado para cuando son distintos grupos, porque entonces el profesor podrá trabajar sobre un modelo de guía para, si el profesor del grupo B, si yo doy en el A, el profesor del grupo B podrá trabajar en esa guía. No va a poder modificar la guía, lo que va a poder hacer es un documento interno de trabajo para el profesor y para la coordinación entre profesores. Esos documentos que luego los vamos a ver, se llaman documento de trabajo, nunca se va a entregar al alumno, ¿vale? Tampoco te permite modificar lo que es la guía docente en sí, sino lo que hace es añadirnos un apartado y luego lo vamos a ver, que se llama espacio para la coordinación y mejora docente. Y ahí son como notas, notas que podéis ir añadiendo para ir dejando reflejo de lo que veis y de cómo se podría mejorar. El ejercicio de reflexión que se pretende que se vaya haciendo poco a poco de repensamiento de las asignaturas y demás, el ir mejorándolo, porque seguro que vais a ver, yo creo que cualquiera a lo largo de un curso académico vas viendo cosas que son mejorables, cosas que no te terminan de encajar, etc. Entonces, poder dejarlo en algún sitio escrito para que cuando, a final de curso, cuando haya que empezar a elaborar la guía del 17-18, que podéis tener esos documentos, sentaros con vuestro compañero y preparad la guía para el año siguiente. La idea es esa, entonces, de ahí que viene, ahora, insisto, el grupo no viene en ningún sitio en el PDF, en el PDF, que se entrega al alumno no pone el grupo. Sí. 23 de junio. No es excepción, no. Bueno. A ver, esto, claro, es una orientación, es un deseable, es un ideal, es una meta, no sé cómo decirlo. Luego ya, cada uno, pues sabe lo que tiene encima de la mesa y lo que puede manejar. Explico, a ver, ¿por qué el 23 de junio? Porque la primera semana de julio se abre la matrícula y nuestra obligación es permitir que cuando el alumno va a realizar su matrícula pueda consultar las guías docentes de las asignaturas de las que se quiere matricular, etcétera. Entonces, es nuestra obligación. ¿Qué pasa? Que una vez que vosotros termináis, 23 de junio es para que vosotros terminéis, pero tiene que revisar el responsable de calidad y el departamento de calidad. Hay dos revisiones consecutivas, entonces, bueno, pues se ha pensado aproximadamente una semana cada una. ¿Vale? De ahí un poco las fechas apretadas. El responsable de calidad y el departamento de calidad a continuación. Luego, bueno, ahora hablo, si queréis, un poco del proceso, ¿vale? Pero ya os empiezo a hablar y así que os vaya sonando. ¿Vale? Bien. Segunda cosa que es importante en este, aparte del grupo, que ya me dice se ha modificado el grupo correctamente, pues le he asignado el A, pues el A está aquí, si tuviera que cambiarla puedo hacerlo. ¿Vale? Otra cosa que es muy importante, ¿vale? Silvia da asignatura, da esta asignatura en el grupo A, por ejemplo, me lo he inventado, perdona Silvia, a lo mejor te debía haber preguntado, he acertado, ¿das clase en el grupo A? Sí. Sí, ¿vale? ¿En el grupo B das tú también o da otro profesor? Sí, sí. Este año sí. Vamos a imaginar que diera un compañero tuyo, ¿vale? En clase en el grupo B. Lo que tendrías que hacer, bueno, tú y los demás, los que impartís en varias clases, es añadir a ese profesor dentro de lo que es el equipo docente. Este es otro de los cambios respecto de años anteriores. El equipo docente va a salir, o sea, sí va a salir en el PDF y es importante que estén, que aparcan todos los profesores que imparten docencia. Son distintas las posibilidades, puede ser que uno impartan el A y el B, que se repartan la materia, que la mitad del temario lo de un profesor y la mitad del temario lo de otro, por las casuísticas que sean, los distintos profesores tienen que estar ahí reflejados, ¿vale? Otra cosa, es importante que todos los profesores tengan el correo electrónico y el despacho relleno. Es verdad que estamos en plenas obras y lo del despacho es una incógnita. Bueno, pues el despacho habrá que dejarlo vacío de momento y en estos momentos. Ahora, el correo es muy importante. Si un profesor no tiene relleno el correo electrónico, no le llegan los avisos de la herramienta. Es verdad que si no va a elaborar ninguna guía docente no pasa nada, pero sí es bueno porque esta información va a salir de cara al alumno y, bueno, pues es un dato, una forma de contacto además del despacho, que si encima el despacho no lo podemos poner, pues hombre, por lo menos si le damos una cuenta de correo institucional, mejor todavía. ¿Cómo se actualiza la cuenta de correo? ¿Me vamos a preguntar eso justo o otra cosa? Justo eso. No, algo de profesorado. Sí, dime. Yo he estado en la asignatura compartida con varios profesores que son profesores que vienen de otros territorios de investigación y no tienen correo institucional. Bueno, pues que pongan la mejor cuenta de correo, que claro, no sé, donde quieran que el alumno se ponga en contacto. O sea, pensad que es para el alumno. Bueno, han dicho que es recomendable poner la institucional, pues que evidentemente... A ver, pueden, claro, yo lo entiendo, eh, lo entiendo. Pueden pedir, o sea, nadie le sentía que tengan una, de hecho, se le da a todo el mundo, una cuenta de correo UFV. Ahora, claro, si es verdad que es inviable, se utiliza, o lo de los desvíos, bueno, yo ahí, es que tampoco puedo decir. Yo, recomendaciones, todo lo que digo aquí son recomendaciones. Luego, cada uno, cada cual que vea. Sí, sobre todo, si se le van a asignar guías docentes, porque es que, si se te van a asignar guías docentes y no tienes la cuenta de correo, no te van a llegar los avisos. Cuando te asignan una guía, cuando te rechazan una guía, es que no te vas a enterar de nada. Si solamente es informativo, porque es un profesor que da en otro grupo, pero que no es... este año yo era responsable de la guía docentes, pero yo tenía que poner contacto para su parte, porque era una altura de las formas que son técnicas distintas que en el caso. Entonces, claro, yo me he comunicado por ellos con mail y con... me la pasaban ellos y ya la subía a la herramienta. ¿Puedo conseguir así por el método o en qué vida tienen que cambiar la guía? Si no lo cambian aquí, primero, lo tienen que cambiar ellos, solo ellos pueden cambiar la dirección. Si no la cambian aquí, no aparece. Y si no aparece, tengamos en cuenta solo eso, que la herramienta llega al alumno. Bueno, yo ahí lo dejo. Es que puedo decir el por qué y demás y el para qué, pero ya tampoco le puedo decir a la gente qué es lo mejor que haga, porque me estoy metiendo en su vida. Yo de hecho está permitida usar una que no sea corporativa, ¿no? Yo entiendo, yo entiendo que sí. Yo he conseguido descartar la una y la otra y al final de una y dos, y cuando lo haces no vas a probar las dos, la que usas. Ya, la que usas habitualmente. Entiendo que hay quien nos puede dar una recomendación mejor es el responsable o la dirección de vuestra titulación, más que yo, porque bueno, yo llevo un tema más técnico y no, si tenéis duda, pues yo creo que en la dirección de vuestra titulación consultarlo. conviene que aparezcan los dos porque ese profesor también es una referencia para el alumno. Vale, bueno, iba al tema de y cómo puedo actualizar mi cuenta de correos y, por ejemplo, imagínate el caso tuyo que consigues desviarle y dices, bueno, pues voy a utilizar el de la universidad para los alumnos de la Francisco de Vitoria o FV, pues quieres cambiarla. Pues muy fácil, pinchamos, clicamos aquí sobre el nombre, veis que aparece vuestro nombre, clicáis otra vez y aquí salen vuestros datos, sale el correo electrónico, nombre, apellidos y despacho. El nombre y apellidos no se puede modificar, ¿vale? de la herramienta de gestión académica pero el correo electrónico y el despacho lo podéis editar, actualizáis y guardáis. El botón de guardar aquí no se ve, un poquito más abajo, aquí está. Yo voy a salir sin guardar para no tocarle nada a Silvia. Vale. Vuelvo a entrar porque es verdad que cuando entramos en el nombre se sale de la guía en la que estábamos. Vale. Bueno, pues con esto, ah, no lo he hecho, no he hecho la prueba. os enseño cómo añadiría un compañero, pues con el más. Añadir profesor, me sale un botón de búsqueda, voy a buscarme a mí misma, por ejemplo, que aunque no imparto, pero bueno, aparezco en el listado, no soy profesor, pero... Tarda un poquito en buscar, pero vamos, nada, es cuestión de tener un poco de paciencia, se le clica y luego lo mismo que habéis visto que se puede añadir, pues se puede quitar. De hecho, lo voy a hacer para que lo veáis porque como me he añadido y no tengo por qué estar ahí, ¿de acuerdo? Así añadís los que hagan falta, ¿vale? Y para quitar, pues simplemente el menos. Vale. Bueno, pues con esto los datos de identificación están vistos, la importancia del grupo y la importancia del equipo docente, vale. Vamos a pasar ya a ver la estructura de lo que es la guía docente. Empezamos con el tema de la descripción que ya hemos pasado, hemos pasado antes y hemos comentado, lo normal es que si hay una guía docente del año anterior, heredo la descripción del año anterior, pero os decía antes que con el botón editar hay una parte que se va a poder editar, ¿vale? Ahora ya sí lo podemos comprobar, no solamente que os lo creáis sino que lo veis. La parte de arriba, veis que está, no me deja editarla, donde se me abre el campo de texto es aquí. En los casos esta guía docente no debía tener ampliación de la información en la descripción porque me sale vacío. En los casos en los que en la guía del año anterior había una ampliación de la descripción va a salir en esta caja de texto y esa parte sí va a ser editable. La parte de arriba que es la que se ha traducido es la que me queda arriba que no se puede modificar. ¿Y si la arregla está mal y tú lo deseas? Pues lo hablas con el responsable de calidad y vemos cómo se podría tratar, pero es que es un problema porque ya tiene una traducción en inglés. Ya tiene una traducción. A ver, sabemos que todo es mejorable y que todo se puede perfeccionar, pero bueno, pero también hay que poner... Exactamente, sumar, añadir matices, o sea, si es un problema de matices, etcétera, pues meterlo en la ampliación. A ver, si tenéis un caso muy, 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 en fin, que veis que es que es sangrante y que es que en tal, pues lo habláis con el responsable de calidad y vemos la forma de tratarlo, pero que sepáis que, o sea, que lleva un trabajo detrás, primero que esto habría que modificarlo directamente en base de datos, que además hay que volver a mandarlo a traducir, que, en fin, que no es una cosa que no hagamos por capricho. Normalmente cosas por capricho hacemos pocas. Vamos, yo diría casi que ninguna. Solo una cosa, en cualquier caso, el salido personal debe ser coherente con la parte ya editada, ¿no? Hombre, pues sí, porque ten en cuenta que el alumno lo va a ver como un seguido, como una continuación, entonces tiene que tener un hilo. Si queréis, o sea, voy metiendo, si queréis, perdóname Silvia, luego si tú quieres vas tocando, voy a ir metiendo aquí, si queréis, nada, cualquier cosita, para que luego veáis en el PDF cómo eso sale, para que veamos el PDF y que veáis que es que tiene una continuidad, entonces claro, no se debe notar un salto. que a la hora de leerlo, voy a poner cualquier cosita, vale, voy a darle a guardar, una cosa ya importante, cuando se importa la guía docente, me quedan los títulos en negro, en el momento que yo modifico, voy a quitarme de ahí que si no, no se ve, en el momento que yo modifico un apartado, ese apartado queda marcado en rojo, es una pista para saber dónde hemos ido modificando, vale, una señal que bueno, sirve a vosotros, sirve al responsable de calidad, vale, pues la descripción de la asignatura en principio yo creo que no tiene más miga, pasamos si queréis al siguiente apartado, el segundo, el objetivo, el objetivo, aquí hay un cambio significativo importante además, de fondo, en la forma de presentarlo, respecto del año anterior, antes se llamaba simplemente objetivo, ahora se ha dividido en objetivo final, y fines específicos, como podéis ver, lo que el año pasado estaba en objetivo, se traslada a objetivo final, en la importación, y en fines específicos, se está trayendo, en el caso de la asignatura de Silvia, ha ocurrido así, teníamos, tenía competencias complementarias, la asignatura, y las competencias complementarias, se traen a fines específicos, a ver, voy a tratar de explicaroslo, aunque insisto, que como son cosas de fondo, vale, en el tema del área docente, donde está el mejor, es en el documento, pero para que os llevéis, por lo menos una idea, la idea es que el objetivo final, es la meta, que queréis alcanzar, con el desarrollo de esta asignatura, el ideal que queréis, que alcance el alumno, aunque seamos, sabemos, y siendo realistas, que a lo mejor, no se llega a él, vale, pero es un, eso, un ideal, una meta a alcanzar, y los fines específicos, son ya cosas más concretas, más alcanzables, más, vale, más aterrizadas, es un poco, la idea, que se ha intentado plasmar, con esta, con esta separación, vale, entonces, bueno, pues las competencias complementarias, muchas veces, eran eso, eran formas de expresar, vale, y por eso se han traído, a lo que son fines específicos, de todas maneras, es posible que no encajen, si no encajan, pues se quitan, se reformulan, etcétera, el apartado de fines específicos, en principio, no es obligatorio, luego además, en el PDF, se va a ver el banado, no se va a ver, con esta separación, tampoco tan brusca, sino que realmente, lo que el alumno va a ver, es va a poner, de hecho pone objetivo, no pone objetivo final, va a ver esta primera parte, luego va a ver una frase, que dice, no me acuerdo exactamente, pero, los fines específicos, asociados a las asignaturas, son los siguientes, dos puntos, o sea, no se va a ver como un apartado, sino se va a ver como una continuidad, igualmente, vale, con una frase que enlaza, si los hubiera, si no los hay, ahí se corta, y ya está, vale, yo aquí no todo, aprovecho para comentar una cosa, por si acaso a alguien más le pasa, están anidados, efectivamente, aquí, anidados, si os fijáis, aquí hay varios, conocer los conceptos básicos, comprender y saber como la retórica, saber diferenciar, tener capacidad, además están redactados mucho como competencias, entonces, yo cambiaría primero quizás la redacción, si es que ves que son reutilizables, y que tienen sentido como fines específicos, y segundo, lo que tendríais que hacerlo, este apartado es tipo lista, todos los que tienen más, hay que hacerlos tipo lista, es decir, que cada fin en una línea, pues, ¿cómo puedo hacer eso? Pues, nos va a pasar en muchos casos, os aviso ya también, todo lo que sea tipo lista, que son, los resultados de aprendizaje, se redactan en forma lista, y es verdad que hay veces que os los vais a encontrar, que os lo importa de esta manera, entonces, os toca, una vez en la vida, os toca hacer esa ruptura, ¿vale?, de ir rompiendo, ahora lo hago para que veáis, porque, bueno, es tedioso, pero no es difícil, y otro sitio donde también pasa muchísimo, lo he visto muchísimo, es en la bibliografía, las bibliografías muchas veces se ha dado un más, y en un más se ha metido toda la bibliografía, no, cada libro tiene que ir en un más, doy más, un libro, más, otro libro, más, otro libro, no sé si me estoy, para que vayan quedando filas, ¿vale?, repito, fines específicos, y resultados de aprendizaje, exactamente de la misma manera, esto es que además, luego nos permite tratar la información mejor, es más fácil sacar informes, hacer comparativas, y obtener, poder analizar los datos, este tipo de datos, ¿vale?, si no, 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 es como hacer desde el mismo trabajo, o sea, puedes importar y no cambiar nada de las asignaturas, puedes importar y no cambiar nada de las asignaturas, se puede hacer, o sea, si la guía docente el año pasado, se elaboró a fondo, se refisionó, se hizo que tuviera un hilo conductor de objetivos, actividades formativas, competencias, resultados de aprendizaje, sistema de evaluación, o sea, todo este hilo que tiene que llevar una guía docente, que veamos que todo está ahí bien hilvanado, ¿no?, o sea, que no pongo una competencia, si luego no tengo una forma de medirlo, no pongo una competencia, si luego no tengo un resultado de aprendizaje, todo este tipo de cosas, si toda esa labor de fondo fina está bien hecha, porque ya se ha hecho, pues adelante, y no se encuentra ningún error, os parece tal, o sea, no hay por qué modificar nada. Sí, porque es verdad que la importación en principio, si la guía estaba bastante bien planteada, lo normal es que se importe correctamente, o sea, cosas obligatorias, si me estáis diciendo, ¿hay algo que obligatoriamente, bueno, sí hay una cosa, que la vamos a ver ahora, que es la relación entre competencias y resultados de aprendizaje, esa sí es completamente nueva, sí, es la única que es nueva, 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 ¿vale?, pero todo lo demás realmente puede que esté bien, sí, vale, pues voy a hacer aquí, voy a empezar por lo menos a hacerlo para que lo veáis, ¿cómo rompería esto, vale?, de uno en uno la lista, pues nada, os vais con el lapicero a editar, y bueno, pues es muy tonto, pero al final es, dejamos la primera, marco todo lo demás, lo corto, necesito ayuda, ¿alguien sabe cómo se corta con Apple? ¿Ctrl X? ¿Ctrl X? No, comando, comando, eso puede ser, vale, comando X, ok, control X no, vale, cortamos, y guardamos, abro una nueva, pego, corto, y guardo, abro una nueva, así con mucha paciencia, corto, y guardo, Silvia, te lo voy a dejar a medio hacer, ¿vale?, lo voy a dejar aquí ya por no aburrir aquí al personal, ¿vale?, para que os echéis una siestecita, ¿no?, una siestecita, mientras tanto a mi costa, y Silvia diciendo, ¡bien!, bueno, lo voy a dejar ahí, ya he hecho tres o cuatro, no, más que nada, a mí no me importa, es por no aburrir a los demás, ¿vale?, un poco, esa es la idea, que tenemos que modificar cualquiera, o que quitarla, lo que sea, lapicero para editar, el menos para quitar, el más para seguir añadiendo, en fin, yo creo que veis la dinámica, y así con todas las listas, ¿vale?, vale, pues este apartado no tiene más, hemos visto ya un poco todo lo que, no sé si hay alguna duda, paso al siguiente, que es todavía más sencillo, conocimientos previos, me arrastra lo del año pasado, edito, no tiene absolutamente ninguna miga, ninguna, ¿vale?, bueno, no os lo estoy diciendo, pero si fuera una asignatura completamente nueva, como es el caso de Silvia, que tenía alguna de cuarto de publicidad, me parece que es, que como es un plan de estudios nuevo, etc., tiene que partir de cero, bueno, primero, a mí se me ocurre, no partas de cero, parte de la de cuarto, que seguramente que había un equivalente, en el plan de estudios anterior, lo que pasa es que no puedes importar con la varita mágica, te importas con el cuadrito azul, te buscas la asignatura que se impartía, en el cuarto curso del plan antiguo, que seguro que había alguna, te la traes, ah, bueno, no lo he dicho, cuando importamos de otra guía docente, lo que nunca se trae son las competencias, lógico, porque las competencias son propias de la titulación, del módulo, de la materia, eso jamás se puede importar, ¿vale?, pero todo lo demás sí se podría traer, y bueno, y luego sobre eso, o sea, si podéis importar, es decir, partiendo de cero, si podéis importar de algo, importar, y luego ya a partir de ahí, empecéis a escribir todos los apartados, desde cero, que es un poco más, en fin, más largo, pero si ahora cuando lleguemos a las competencias, lo explico, pero siempre me vienen ya prefijadas, lo que puedo hacer es una selección, no puedo editar competencias, siempre voy a seleccionar entre las posibles, ahora lo explicamos, vale, conocimientos previos nada, contenidos, es lo que antes se llamaba temario, que lo que hace es traernos lo que tuviéramos en la parte superior, la ampliación, entonces bueno, pues le damos coherencia, coherencia, para que tenga sentido, vale, y ya está, tiene como siempre abajo su botón de editar, bien, siguiente, actividades formativas, también es exactamente igual que el año pasado, lo que pasa es que el año pasado, se llamaba metodologías, y actividades formativas, no me acuerdo, es que no tengo ninguna idea, tenía un título más largo, pero básicamente es lo mismo, vale, las actividades formativas que vamos a desarrollar con los alumnos, para que alcancen los objetivos a los que queremos llegar, simplemente, vale, siguiente apartado, tiempos de trabajo, también, esto es un tema de distribución de tiempos, para cumplir los créditos, que nos vienen impuestos por el tipo de asignatura que es, venían en datos de identificación, no sé si recordáis, viene el número de créditos, y también viene la conversión a horas de trabajo, horas de trabajo totales, hay que repartir, en función de si es presencial o semipresencial, lo normal en una presencial es que sean 60-90, como está aquí, y a partir de ahí ya podéis dar detalle, en el tipo de actividades que se realizan, aquí pasa lo mismo, ya te lo dejo, te lo comento, pasa lo mismo con el reparto, está metido todo en un único, cuando debiera estar clases expositivas, 29 horas, clases prácticas, 16 horas, conviene, y con el lapicero lo mismo, ir cortando y pegando y añadiendo distintas filas, no sé si lo veis, si queréis hago una, por si acaso alguien más le pasa en sus guías, o sea, ¿cómo habría que hacer? Clases expositivas, 29 horas, primero en vez de 60, pues pongo 29, y dejo clases expositivas, el 29 ya no hace falta que lo ponga, porque separo lo que es la denominación de la actividad, ¿vale? Esto lo corto, y lo guardo, me está dando, ¿vale? Porque tengo 29 aquí, añado, evaluación, 4 horas, esto lo borro, y esto lo corto, bueno, esto sí te lo voy a dejar hecho, ¿eh? Luego me invitas a un café, ¿eh? venga, las prácticas, me lo he borrado, ¿he borrado algo? Sí, algo de prácticas, y me lo he cargado, vaya, no sé si me voy a ganar el café entonces, ¿os acordáis cuántas? Bueno, por suma, ¿no? 29, 30, 40, 44, 44 a 60, 16, creo que eran 16, sí, y son prácticas, 16 horas, ¿vale? Esto es cómo está hecho, bueno, pues un poquito más fino, ahora ya no me da ningún mensaje, bueno, habéis visto que antes estaba dando un error, cuando no te suma el total, pues te va dando un error, hasta que ya la suma de las actividades, me da el total que son 60, lo mismo se podría hacer en semipresencial, perdón, en trabajo autónomo, ¿vale? Y con esto ya está, ¿alguna duda de esto? Clarísimo, vale, siguiente apartado, ¿se guarda automáticamente? Se guarda automáticamente, salvo, cuando son tipo lista, no viene prácticamente ni guardar, bueno, sí había un guardar, si le das, hay un momento y si le das, y cuando son tipo texto, siempre hay un botón de guardar, y luego hay una flechita hacia atrás, que de hecho, si la das, te pregunta, ¿salir sin guardar? Pues acaso te has confundido, siempre hay abajo, bueno, este lo que pasa es que te vuelve al menú, porque aquí no estamos editando, a ver, voy a meterme en contenido, por ejemplo, le doy a editar, ¿vale? Puedo darle a guardar, o puedo darle a salir, si le doy a salir, me dice salir sin guardar, sí, sí, lo hago tan, verdad, tan ágil, que es verdad, que a veces uno se pierde, vale, pasamos ya, aquí es donde está el meollo del tema, y del cambio más significativo, aparte de los cambios menores, que os he oído contando, ¿vale? Competencias y resultados de aprendizaje, para empezar, ya es un cambio respecto del año pasado, por lo que os decía, porque ya se presentan de una forma, juntos, pero no revueltos, ¿vale? Tengo las competencias por un lado, y los resultados por el otro, en el PDF también se presentan a continuación, pero ya me lo está poniendo juntito, ¿vale? Bien, competencias, los decía, las competencias básicas me vienen ya seleccionadas, y no puedo modificar, como esta guía la he importado, las competencias generales ya, me vienen ya unas prefijadas, que son las del año pasado, pero, ¿qué ocurre si esto viniera en blanco? Porque es una guía que hago por primera vez, pues solamente me vienen las básicas, todo esto no aparece en nada, entonces, ¿dónde tengo que ir? A editar competencias, ahí hay un enlace abajo, que lo veis en azul, entonces, clicando en editar competencias, ¿qué me sale? Me sale la lista de todas las competencias posibles, para esta asignatura, teniendo en cuenta el módulo y la materia a la que pertenece, lo que se ha hecho es cargar, según la memoria de verificación de esta titulación, se han cargado en la herramienta, estructuradas todas las competencias, por módulos y materias, de manera que, como tenemos cada asignatura, que módulo y materia, pues presentamos ese filtrado, entonces, solamente ofrece la posibilidad de seleccionar, las competencias que corresponden, ¿de acuerdo? según esa estructura que comentábamos, entonces, las básicas, como os decía, no, no se pueden tocar, pero veis, las generales, me aparecen aquí, ya clicadas, las que el año pasado se escogieron, pero por ejemplo esta, pues el año pasado no se escogió, yo podría quitar, o poner, te lo voy a dejar, voy a devolverla al estado como estaba, para no tocar nada que no deba, las específicas, lo mismo, me presenta todas, solamente el año pasado se escogió una, pero hay otras cuatro, posibles, dentro del módulo materia, de esta asignatura, entonces, se podrían clicar, desplicar, en fin, lo que, ¿vale? y al final, guardar, yo me voy a salir sin guardar, por si acaso, creo que no ha tocado nada, pero aún así, ¿vale? no sé si lo veis, ¿eh? si alguna titulación tiene transversales, también aparecen ahí las transversales, y también son editables, editar las competencias, modificarlas, tiene implicaciones, sobre todo en titulaciones, donde ya se ha llegado hasta el último curso, tiene su riesgo, porque los responsables de calidad, hacen un trabajo de velar, y es un trabajo que además les cuesta, hacen unos mapas de competencias, que no suele ser baladí, a lo mejor veo caras afirmando, o sea, lo habéis visto, donde tienen que ir asignatura por asignatura, bueno, la herramienta ayuda mucho, ¿vale? y presentan unos mapas que son enormes, unas matrices, donde se ve cada competencia, en qué asignatura se está trabajando, ¿vale? y al revés, cada asignatura, qué competencia se está trabajando, el objetivo al final es que todas las asignaturas, perdón, que todas las competencias estén cubiertas, ¿vale? no se puede dejar ninguna competencia sin trabajar, en al menos una asignatura, entonces, ¿qué quiero decir con este rollo? que si quitáis, sobre todo al quitar, si quitáis una competencia que tenéis marcada, a lo mejor estáis dejando esa competencia huérfana, ¿vale? porque a lo mejor no hay otra asignatura que la estuviera trabajando, entonces, ese tipo de cosas, sí conviene que sea de acuerdo con el responsable de calidad, que esté hablado antes, estas cosas, ¿vale? porque que sepáis que puede afectar, lo ideal, es no tocar las competencias, ¿vale? otra cosa, asignaturas nuevas, de nueva creación, porque ya estamos en un curso, hemos alcanzado un curso más, un nivel más, ahí no queda más remedio, y ya el responsable de calidad lo trabajará con vosotros, porque habrá que ir orientando, pues es que esta asignatura, tienes que trabajar esta competencia, porque es que si no la trabajas aquí, pues no se va a quedar sin trabajar, en fin, este tipo de cosas, ¿vale? bien, ¿alguna duda de competencias? vale, acordaros que el botón está abajo, ¿eh? el de editar, resultados de aprendizaje, bien, nos trae los resultados de aprendizaje, del año anterior, ¿vale? pasa lo mismo que, en fin, que con los fines específicos, y que con todo esto, si os fijáis, hay dos, yo creo, interpreto que hay dos resultados de aprendizaje, pero que están unidos, ¿vale? entonces, lo primero que voy a hacer, es editarlos, para separarlos, lo mismo, el mismo método, al que le pase, según como hayáis hecho, la guía docente, el año pasado, bueno, sin guardar, sí, a ver, ¿cuál es el objetivo del código? me está pidiendo un código y un orden, entonces, antes os voy a enseñar la relación, la relación, se hace en forma de, ah, solamente hay una competencia específica, vale, tiene sentido, una y una, bueno, o dos, vale, es que este ejemplo es muy simple, pero imaginaros que tenéis una lista aquí, de competencias específicas, ¿vale? puede haber hasta seis competencias específicas, ¿vale? imaginaroslo, y aquí, una lista de competencia, de resultados de aprendizaje, cuando sale solamente una, malo, eso es que me lo he metido, seguramente todo en un bloque, entonces, lo primero que va a haber que hacer es separar, lo segundo que hay que hacer es, en toda matriz necesito, encabezados en las filas, y encabezados en las columnas, para poder identificar, entonces, ese código, que vamos a dar ahora mismo, es para poder identificar cada uno de los resultados, y que me salgan en forma vertical en columnas, de manera que yo pueda asociar, decir, esta competencia con este resultado, esta competencia con este resultado, entonces, por eso, os pedimos que deis una codificación, para aquí arriba, y en vez de que la herramienta lo podría hacer automáticamente, RA1, RA2, RA3, pero yo la verdad es que estoy recomendado, que le deis, tres, son tres letras, lo que me permite, letras o números, que le deis algún significado, porque luego a la hora de asociar es más fácil, os voy a poner ahora el ejemplo, ahora que le habéis visto el porqué, me voy a resultados, y digo, bueno, pues aquí hay dos, venga, pues lo primero tengo que separarlo, pero a la vez que lo separo, me va a pedir que le dé un código, a ver, poder expresarse de forma oral con corrección, pues si le pongo por ejemplo, hora, me es más significativo que si pongo, RA1, porque ya sé que es relacionado con la expresión oral, ¿no? por ejemplo, o algo que a vosotros os diga, ¿eh? vale, añado, voy a pegar primero, lograr argumentar y comunicar nuestras ideas, pues no sé, ARG de argumentar, por ejemplo, el orden solamente hace falta que lo rellenéis, si queréis que salgan en un orden concreto, ¿vale? que primero salga una, el segundo la otra, y tercero la otra, si os da igual, no hace falta ni que lo rellenéis, ¿vale? es para daros la facilidad de ordenar, ahora que ya tengo dos o las que fueran, ¿vale? si tenéis que añadir más, pues lo de siempre, el más, el menos, y el lapicero para editar, con eso vais jugando, cuando ya estéis convencidos de que los resultados son los que tienen que ser, ya sí os vais a la matriz, a la relación, y entonces ya hacéis, jugáis a los barcos, aquí Silvia nos da poco juego, en el juego de los barcos, pues antes hay una fila y dos columnas, pues creo que está muy claro, ¿no? a la competencia específica le han tocado dos resultados de aprendizaje, ¿cuál es? dificilísimo, claro, cuando tenéis seis competencias específicas, y a lo mejor diez resultados de aprendizaje, la cosa se complica un poquito más, ahí ya hay que echarle bastante ciencia, y para echarle esa ciencia, que aquí no, realmente no es muy difícil, lo voy a clicar ya, porque es que está como muy tal, tenéis la siguiente facilidad que os da la herramienta, cuando os posicionáis encima de uno de los, de las competencias, o encima de uno de los resultados, os saca el texto, ¿vale? a lo mejor os ayuda, no obstante, tener una lista al lado, pero bueno, por lo menos la herramienta da la facilidad que puede dar, que no es otra, una chuleta, si no pones código, no, no te da error, pero ahí ves vacío, y entonces no puedes, no puedes asignar, porque no sabes qué resultados de aprendizaje, o sea, lo vas a ver cuando llegues aquí, si lo que tú quieres decir, ¿cómo me doy cuenta de que me lo he dejado? porque cuando llegues aquí, digo, bueno, ¿y esto qué es? entonces te vuelves a los resultados, y ya te das cuenta que es que no les has puesto códigos, ¿vale? Me preguntan cosas, preguntas habituales, los códigos de las competencias específicas, digo, los códigos de las competencias vienen de la memoria de verificación, esos no los dais vosotros, las competencias vienen de la memoria con sus códigos, y son los que me salen ahí, ¿vale? eso no se modifica, donde sí podéis trabajar es en los resultados, recomendaciones, la recomendación, me vuelvo a remitir yo siempre, a mi libro, bueno, a mi libro no, al documento de María Lacalle, ¿cómo elaborar una guía docente? Recomendaciones, hasta un máximo de seis competencias específicas, estas cosas que normalmente son más realistas, ¿vale? porque más de seis competencias en una asignatura es difícil, otra cosa son temas de prácticas y demás, ¿vale? que ahí es posible que se trabajen más, pero vamos a la normalidad, siempre, tomar todo como recomendaciones, no como una exigencia, o un cumplimiento firme, ¿vale? son un máximo de seis competencias específicas, y lo normal es entre uno y dos resultados de aprendizaje por competencia, lo que nos llevan a entre seis y doce resultados de aprendizaje, pero insisto que son solamente recomendaciones, pautas generales, esta mañana me preguntaban, pues eso, creo que era una asignatura de prácticas, y me decían, claro, que tenían muchas competencias, y que además, claro, es que, en fin, es que esto es un mundo, seguramente que lo que hagáis esté bien hecho, las competencias específicas ya están redactadas, definidas y tal, lo que podéis hacer es escoger, Silvia, si tiene dos, entre las cuales, una es la escogida, la otra, vale, pero es que tengo más resultados de aprendizaje, si solo pongo dos, o tres resultados de aprendizaje, por competencia, pues acabamos el curso de aprendizaje, bueno, pues a lo mejor en tu caso, no lo sé, lo que pasa, ¿qué problema tenemos? Ahí la limitación, es la memoria de edificación de las titulaciones, y ahí, poco podemos hacer en este ámbito, entre vosotros y yo, poco, es la memoria, y la memoria está ahí, y es lo que hay que, es lo que manda, es que además, justamente las competencias, es lo que está más regulado, porque en resultados, también en las memorias, es verdad que hay veces que vienen también, pero no está tan tabulado como las competencias, entonces la verdad es que poco te puedo decir, hombre, puedes meter más, de hecho la herramienta, hasta cuatro, ni siquiera te da aviso, yo he dicho una o dos, porque es la recomendación que viene aquí, pero hasta cuatro, también se considera normal, hasta cuatro resultados de aprendizaje, aprendizaje por competencia, entiendo que cuando hay menos competencias específicas, en tu caso, que a lo mejor solo tienes una, pues a lo mejor tienes que poner más, pero vamos, entiendo que trabajar cuatro o cinco resultados de aprendizaje, también ya puede estar bien, no lo sé, pero bueno, no lo sé, ahí te puedo, si quieres consultar tu caso, comento lo de antes, si queréis hablar, o con tu responsable de calidad, que está bastante, tiene bastante más formación, o con el departamento de calidad directamente, y a lo mejor comentarlo, verlo, para si quieres afinarlo, y en fin, hacerlo este año, ya que se va a hacer, no, dices, bueno, pues vamos a hacerlo bien, no, pues ahí te puedo ayudar menos, te puedo dar un poco de solatónica general, en el caso de Silvia, por ejemplo, si recordáis, había cinco competencias específicas, y esta asignatura tiene marcada una, yo entiendo que está bien hecho, y que es así, no tengo ni idea, luego es que hay módulos y materias que tienen muchas asignaturas, y hay otro que es que a lo mejor esa materia tiene solo dos asignaturas, entre esas dos asignaturas tienen que trabajar todas las competencias, es, no sé, las casuísticas es que son todas las que se os puedan ocurrir, vale, vale, otra cosa importante, esta relación, como os comentaba antes, es algo que es trabajo también del profesor, para dar coherencia a la guía, para darle solidez, en fin, para reflexionar, etcétera, pero esto no se muestra en el PDF, en el PDF no sale, salen las competencias y los resultados, ahora lo que el alumno tiene que ver, es que esas competencias y esos resultados tienen una relación por detrás, aunque él no la esté viendo, vale, no se presenta ni una matriz, ni una lista de relaciones, ni nada de nada, o sea, esto es vuestro, y esto se trabajará durante el curso, para que esto esté bien hecho y esté hilado, vale, va a haber informes y demás, y se sacará, pero no sé si me entendéis lo que quiero decir, que no esperéis verlo en el PDF, vale, entonces si queréis verlo, o aquí, o a través de informes, que van a sacarlo, pasa que los responsables de calidad, lo van a sacar en conjunto para la titulación, vale, vale, pues yo creo que de este apartado, que es el más importante, en principio, queda visto, la evaluación, sistemas de evaluación, no tengo mucho que contar, es más de lo mismo, texto, editable, vale, está junto, lo que antes era la ampliación, junto con la parte principal, vale, y por último, la bibliografía, que hay un pequeño cambio, que es que es bibliografía y otros recursos, comentar lo mismo que hemos comentado antes, que aquí está también toda la bibliografía dentro de un único, entonces que hay que hacerlo tipo lista, trabajo para Silvia, se va con una cantidad de deberes, vale, cortar y pegar un ratito, y luego encima pensar, se separa y ya está, que también comentaros, la bibliografía, también nos interesa que sea tipo lista, y que esté lo mejor, vamos, bien documentada, bien referenciada, porque luego se sacan listados a nivel de titulación, y eso se puede enviar a biblioteca, vale, para que la biblioteca tenga al menos la bibliografía básica, entonces bueno, que es importante que esté bien hilado, porque que luego todo esto forma un todo, vale. ¿La bibliografía es lo más reciente posible? Sí, dicen que lo reviséis todos los años, o sea, lo ideal es al menos revisarlo todos los años, y tratar de actualizarlo, a lo mejor todos los años no se puede actualizar, pero sí mantenerlo vivo, que se vea, que se mantiene, creo que las acreditaciones, en alguna que otra, han hecho hincapié en ese tipo de cosas, vale, bueno, pues con esto, habríamos terminado de redactar la guía docente, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Revisemos si tengo algún tipo de error, de aviso, de recomendación, que veis que han desaparecido todos los textos, que nos salían en el encabezado de la lista, os recordáis, hacían referencia sobre todo a la relación entre competencias y resultados, que claro, era la parte que os decía que era nueva, vale, me sigue quedando el mensaje, esta guía de diseño de importada, y el paso siguiente es darla por terminada, que es, la manita con el dedo hacia arriba, le damos, no le voy a dar, porque no quiero a Silvia cerrarle la guía docente, porque en el momento que le dais, ya no podéis editarla, entonces, cuestiones en este aspecto, una vez que le doy a la mano, me pide una confirmación, eso sí, para que lo veáis sin miedo, yo le doy, por error no le vamos a dar, porque hay que dar dos veces, no se han encontrado errores, quiere finalizar la guía, pues no, o me voy para atrás, vale, bien, segundo, cuando le dé, esa guía docente pasará del color rojo, al color amarillo, que hay que hacer, le toca el turno al responsable de calidad, el responsable de calidad tiene que entrar, revisarla, y es él el que puede, o aprobarla, con lo cual ya se publicaría en la página web, automáticamente, y se podría descargar para entregar a los alumnos, se quedaría en un estado azul, que todavía no es el último, vale, se quedaría en un estado de aprobación todavía, en ese estado, si detectarais que puedo, ¿puedo modificar la guía en ese estado? No, ¿qué puedes hacer si detectas algo que realmente tienes que cambiar tal? Hablar con tu responsable de calidad, y decirle por favor que te la devuelva, vale, cuando os la devuelven, están obligados a poner una razón por la que os la devuelven, es decir, si ellos detectan, hay demasiadas competencias, o hay pocas competencias específicas, o no están bien redactados los resultados de aprendizaje, sabéis que tiene una semántica, ¿no? los resultados, en fin, cualquier comentario que os quieran hacer, vale, os vendría en dos sitios, por una parte, en el correo que se os llega de forma automática, si se rechaza una guía, os va a llegar un correo, si es que tenéis informado el correo, damos por hecho que sí, vale, y segundo sitio donde se queda reflejado, es en este bocadillo azul, este icono que es un bocadillo azul, que dice ver el log, si lo clicamos, ahí se va quedando grabada toda la historia, ahora mismo no hay mucho, queda registrado el día que se creó, cuando se asignó el profesor, cuando se ha importado, cuando la terminéis, también queda dejar registro una línea, vale, y quién es la persona, hay cosas que hace el responsable de calidad, Javier Adavara, hay cosas que hace Silvia Rincón, profesor, ahí va dejando rastro, si se rechaza, también queda rastro, y aquí en la columna de motivo, viene el motivo por el que lo ha rechazado, vale, con lo cual quiero decir que no hace falta que guardéis esos correos de rechazo, porque lo tenéis aquí, no es necesario, vale, más seguro esta información, ese ciclo de apruebo, rechazo, tal, pues podríamos estar las veces que haga falta, hasta que ya el responsable, eso decide, la pasa azul, que es revisada, a continuación es el paso que os comentaba antes, que hay un vídeo, un cambio este año, el último paso de revisada a aceptada, en colores de azul a verde, lo hace el departamento de calidad, es una revisión mucho más de forma, no mucho de fondo, entonces aquí si es importante, y me gusta insistir a los profesores, el último responsable, y el que más sabe de vuestra asignatura, es cada uno de vosotros, entonces, ni el responsable de calidad, ni muchísimo menos el departamento de calidad, que tiene que mirar, que revisar dos mil y pico guías, van a poder hacer grandes cosas, van a ser cosas mucho de formato, entonces si tenéis dudas, mejor preguntadlas antes, no penséis, no, cuando les llegue ya me dirán algo, si ven que hay algo que no, no, cuando lleguen, verán muy poquito, o sea, de verdad, los que más sabéis, sois cada uno de vosotros, de vuestra asignatura, entonces, echad ahí el resto, y lo mejor que pueda, pues que ahí quede, y ya, bueno, ya se podrá mejorar para el año siguiente, vale, entonces, porque las revisiones, insisto, son muy, pues eso, el responsable sobre todo se centra en la matriz de competencias, a lo mejor algo en la taxonomía de los resultados, pero, son cosas, en fin, que no da tiempo, porque los responsables también tienen que revisarse entre 40, 60, 80 guías docentes, o más, Javier Dabara concretamente tiene, ni sé las titulaciones, entonces, vale, que hagáis todo lo que podáis, bien, con esto, quedaría cerrado, el flujo, de una guía, vamos a ver, sí, en azul, ya se publica la guía docente, en azul, ya se publica, ¿qué pasa si se rechaza? Queda publicada, y de hecho, es la mejor guía docente que hay en ese momento, no hay por qué quitarla corriendo, no, es que está mal, la quito, no, es bueno que el alumno la vea, tal mal no estará, ahora, si tú la mejoras, cuando vuelva a pasar a estado azul la nueva versión, sobreescribirá, machacará la que había, en la página web, ¿vale? ¿qué hacemos con el iconito del PDF? Pues de aquí, era retórica la que hemos, creo que le metí además un campo para que lo vierais en el PDF, aquí se puede ver el PDF, espero que no me falle, sí, el acrobat, vale, mientras no esté revisada, va a salir siempre en borrador, es decir, en color rojo o amarillo sale borrador, no se debe entregar todavía al alumno, porque no es oficial, en el momento que ya es revisada, color azul, ya sí se podría descargar, y subirlo al aula virtual, a la página web se publica de forma automática, pero en el aula virtual no, al aula virtual la tenéis que subir vosotros, vosotros sois los responsables de mantener viva el espacio virtual, vale, lo descargáis de aquí, bueno, esto lo podéis imprimir, lo que necesitéis, no me acuerdo, sí, esto era lo que venía buscando, ¿os acordáis que os dije, voy a poner aquí algo para que veáis, que en realidad es una continuidad, yo añado, esto os acordáis era lo que venía heredado del año anterior, y esto es la modificación que yo haga, que tiene que tener un sentido y un contexto, ¿veis? el objetivo, aquí está, la frasecita que os decía, la podemos leer, objetivo final y fines específicos, la lista, los fines específicos de la asignatura son, esta frase es la que mete siempre la misma, y veis que no hace ruptura de dos apartados, ni de nada, es todo también una continuidad, bueno, y así todo, podríais ir revisando y ir viendo cómo queda vuestra guía, imprimirla, lo que necesitéis, para trabajarla, vale, más cosas, para el uso de la herramienta, hemos trabajado todo el tiempo, en la pestaña de elaboración de guías docentes, tenemos una que es para elaboración de guías docentes de grupo, que me voy a salir porque os dije, para poder elaborar una guía docente de grupo, tiene que estar aceptada, ¿qué pasa? que ahora mismo no tenemos ninguna guía docente aceptada, para el curso 16-17, entonces me voy a ir a un entorno de pruebas que tengo, yo os lo enseño, pero antes quiero que pasemos, vamos, echar un vistazo simplemente a la ventana de consulta, aquí podéis consultar, lo que pasa es que podéis hacer lo mismo que en la página web, con un matiz, y es que podéis consultar guías docentes de cursos académicos anteriores, en la página web está la última guía, que puede ser de este año o del pasado, recordad, o sea, va a haber un tiempo mientras vosotros estáis haciendo, que habrá guías de este año y guías del año pasado, porque cuando se apruebe la de este año, machacará la del año anterior, pero mientras la de este año no exista todavía, tenemos la del curso anterior, en cambio, aquí lo bueno, es que podéis buscar una guía docente de cualquier curso, de cualquier titulación, de cualquier asignatura, por si os interesara, en un momento dado, para, no sé, para comprobar algo, para buscar algo, ¿vale? Bien, y dicho esto, voy a hablaros sobre el tema de las guías docentes de grupo, ¿vale? Si os acordáis antes, dijimos, pues es lo que estaba diciendo ahora, ¿no? Cuando ya hemos pasado el proceso de elaboración, todo el boom, estamos, no sé, en octubre, por ejemplo, en noviembre, que ya empezáis a impartir el curso, y ya trabajando con vuestra guía, en la realidad, en el día a día, en el aula, pues vais viendo cosas que a lo mejor pensabais cumplir, que no estáis cumpliendo, que no estáis llegando, o al revés, cosas que cumplís con creces, y que queréis mejorar, en fin, todo este tipo de cosas que a vosotros como profesores os ocurre, entonces, dije, ¿qué? ¿ibais a tener un documento de trabajo? A ver, porque está todavía pensándoselo, mientras la herramienta me carga, vale, entonces, lo que os decía, a partir de esa guía docente, que ya está publicada, que ya está aprobada, cada profesor de un grupo, me voy a coger como ejemplo, enfermería, cada profesor de grupo, imaginados que somos tres profesores, el que ha hecho la guía, que es del grupo A, y luego está en la asignatura para el grupo B, y para el grupo C, cada uno se puede coger la suya, y entonces empieza a meter las notas, esos añadidos que van a venir al final, en su documento, y se van a generar tres documentos de trabajo, cada uno con el suyo, pero la guía, insisto, es la misma, es única, no sé si esto, terminamos de... ¿Y él solamente lo ves tú? O sea, yo, ¿no lo ve la persona que lo está haciendo? Se pueden consultar, no, los alumnos no, no es para alumnos, es para profesores, lo que pasa que es verdad, que si tú quieres ver las guías de tus compañeros, las notas, en principio es visible, no lo hemos limitado, no sé si creéis que puede ser necesario, en principio no, hemos pensado que hay mucho... Voy a filtrar, porque en enfermería, como hay varios grupos, ¿vale? Y hacemos, veis un ejemplo, lo vais a ver enseguida, tampoco tiene mucha amiga, así es una cosa muy tonta, lo que pasa es que, mirad, por ejemplo, para que interpretar esta pantalla, la asignatura de enfermería, anatomía orgánica y funcional del cuerpo humano, ¿vale? Que es de primer curso, de segundo semestre, tiene tres grupos, A, B y C, ¿veis hombreadito el B? Eso es, porque el profesor que ha elaborado la guía, el responsable de elaborar la guía, da imparte clase en el grupo B y ha escogido el grupo B, ¿vale? Entonces, a lo mejor en el grupo, o a lo mejor yo doy en el A y en el C, por ejemplo, no lo sé, o sea, en fin, entonces, lo que tenéis que hacer es buscar esas guías y autoasignároslas, ¿cómo me autoasigno? Con el más, si yo ahora cojo, y en el grupo, soy yo la que imparte en el grupo C, digo, pues voy a coger esta guía para mí, el grupo C, para tomar mis notas, automáticamente, queda asignada, y la tengo asignada yo, ¿vale? Entonces, entro, y puedo editarla, ¿cómo sé que puedo editarla? En la datos de identificación no puedo tocar nada, en descripción, por ejemplo, no puedo tocar nada, salvo, veis que aquí hay un lapicero, y veis que abajo pone espacio para la coordinación y la mejora docente, esto es mi espacio de notas, tomo mis notas, y guardo, y así, en todos los apartados, a cualquier que os mováis, incluyendo, por ejemplo, las competencias, no puedo clicar competencias, no puedo modificar competencias, pero sí puedo hacer un comentario, a ver, si me quiere, ahí, es un espacio de texto, la capacidad de modificar la guía, la guía que se publica, no, solo lo hace uno, solo lo hace uno, el que la dirección decide, al que le asignan la guía, es porque va a ser el que va a elaborar la guía, se supone que no la tiene que hacer por su cuenta, se supone que tiene que haber una coordinación, y esto, este año ya decía, este año no, pero esto para el año que viene, se supone que es lo que puede servir, bueno, habéis visto que he metido en dos apartados, cualesquiera, entonces, si yo ahora me voy, al listado, o bien en datos de identificación, y, veo este pdf, primero, documento de trabajo como marca al agua, importante, no vayamos por descuido, a entregar al alumno lo que no hay que entregarle, veis, dentro de, estoy en, es que es larguísima, descripción de la asignatura, espacio para la coordinación, pues ya tengo mis notas, y no sé si recordáis, también en competencias, todas las competencias, listado de competencias, lo que está publicado en la página web, y al final ya hay un espacio para la coordinación, y mejora docente, en cada uno de los apartados de la guía, yo puedo meter mis notas, pero no estoy modificando la guía docente, es lo que quiero que quede claro, no estoy modificando, estoy añadiendo notas por apartados, y es un documento de trabajo para uso interno, para la coordinación, a lo largo del curso, y cuando llegue el mes de junio del año que viene, os sentaréis con vuestros compañeros, lo pondréis encima de las, o bueno, o a lo largo del curso, o sea, la coordinación se puede producir en el momento que vosotros decidáis, y eso se podrá reflejar en la guía docente del año que viene, para su mejora, su mejora continua. Es lo que decía, que ahora mismo no está privado. Sí, se ve aquí, vale, tiene también un log, lo que pasa que es muy simple, y en realidad es quien se asigna, es para lo único que sirve para ver, porque aquí no hay importación, no hay rechazo, no hay nada, no hay más que escribir, pero por lo menos el profesor se ve, y luego hay otro botón, que también es útil, que podéis marcar guías propias, filtrar, y entonces os sale solamente las que tenéis, o bien asignadas en primera instancia, porque sois los responsables de elaborarla, o bien las que os habéis autoasignado, porque no sois el que hace la guía, pero sí impartís clase en otro de los grupos, entonces marcando guías propias, os saldrán todas las vuestras, vale, si no marcáis, pues es que a lo mejor estáis buscando una guía, para decir, oye, es que esta la imparto yo, esta la quiero, quiero que sea mía, la autoasignáis, recordad, con el más primero, y luego con el check, y filtrar, y yo creo que por mi parte, esto es todo, no sé si quedan dudas, o surge alguna inquietud, ¿habrá un manual? El vídeo de la sesión de hoy, yo creo que quedará colgado en algún sitio, no sé, ya diremos dónde, por si queréis revisar, además como sois los protagonistas, os va a venir bien, ¿alguna duda? El manual de María la Calle, hay titulaciones cuyos responsables lo han enviado, yo lo voy a colgar, o me voy a encargar de que se cuelgue, en el portal universitario, como os decía, al lado junto al manual, ¿vale? El manual también se va a actualizar, ¿vale? Yo creo que con un manual escrito, en fin, con un vídeo, y en fin, y os tenemos, vamos, que nos tenéis para lo que necesitéis, ¿vale? Y ya, pues mucho ánimo, porque yo sé que lo del 23 de junio, es mucho pedir, pero bueno, vosotros podéis, así que, mensaje positivo. Venga, bueno, a vosotros, que ha sido duro, no sé cuánto hemos estado, bueno, nos ha sobrado un poco de tiempo y todo. y todo. A vosotros, bueno, no sé, no sé, Gracias.